Esto es un proyecto que venía trabajando ya del año pasado, es los cuidadores de plazas y parques. Esto la verdad que es para resguardar sobre todo la parte, todo lo que es justamente como dije, las plazas. Va a haber un señor totalmente identificado, con toda la ropa como corresponde, con su mameluco, con su pantalón de grafa, su camisa, identificado de Municipalidad de Trelew, que es cuidador de la plaza. Desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 13, y de las 13 hasta las 20 horas. El cuidador se va a dedicar todo lo que es a barrer las veredas, a podar, a poner arreglos florales, cuidar si alguien quiere hacer vandalismo, van a estar comunicados con la policía municipal, y de esta manera vamos a tener las plazas como surgió antes, que era tener las plazas re lindas, re cuidadas, y aparte el cuidado de que la gente vaya y use los espacios de la plaza, los espacios verdes como corresponde. El día viernes se aprobó el proyecto, así que está todo bien presentado, y para el año que viene calculamos que ya sale todo lo que es el cuidado de las plazas y todas estas cosas.